¡Va! 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 A ver, aquí se encuentra un pequeñín Kevin Antonio quien busca a su hermana... Ticlale, si nos escuchas por ahí, tu hermanito se está esperando Aquí el sonido lo tenemos ¡A huevo ir ahí sin ver, carnal! ¡Sin ver, no como otros, güey! ¡Hazte tú también! No te vayas a atravesar, güey ¡No te vayas a atravesar, güey! ¡Y luego! ¡A trece! ¡Chamba! ¡No! ¡Ya lo que te diría que te haya hecho! ¡Ah, si te caí un niño! ¡Sí! ¡No te vayas a atravesar, güey! 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 ¡Gracias! 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 Este es el otro tambor.